y no olviden activar la campanita y por favor de una nota de más o menos esos 250 para que yo les esté trayendo muchos pero muchos más vídeos con respecto a ncp próximas actualizaciones y con todo lo que tenga que ver a ncp les voy a dar más o menos cinco segunditos para que ustedes puedan hacer todo esto que haces aquí compañero willy 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 vegeta 779 mil 900 oye básicamente el día de hoy sale una nueva actualización y si ustedes no tienen esta nueva actualización el link de descarga está con la descripción para que se lo ve y se lo descarga totalmente gratis simplemente un link y ahí está el link de descarga y el día de hoy les voy a hacer una pequeñísima review yo sé de que ya ya salió hace como dos tres horas pero realmente yo no le pude hacer ninguna review yo no fue por motivos pues realmente no pude hacer una review pero el día de hoy a estas horitas les voy a dar una pequeña una un pequeño análisis de lo que trajo todo lo nuevo que trajo ncp básicamente lo primero que podríamos ver es de que ya está muchísimo pero muchísimo más estable esta versión la verdad es que me gusta eso ya no te laguea ya casi no te saca del microp así de la nada me gusta eso no que cuando tú pones cualquier a cualquier modo por lo que sea pues ya no te pasa nada básicamente esta zona de las versiones de las posteriores a la 1.1 y no a la 1.0 entonces evidentemente si nosotros podríamos ver acá nos vamos a pasar a crear a creativos y evidentemente y pues básicamente ya en creativo podríamos ver de que ya nos volvieron a regresar todas las cosas de la 1.1 podríamos ver de que está absolutamente todo absolutamente de todo a pociones absolutamente todo lo que estaban en sí podríamos ver de que ya nos devolvieron el totem a las nuevas acá el totem ya nos devolvieron todas las camas a las camas podríamos ver ya nos devolvieron también todos pero absolutamente todos estos bloques los cuales están en cero súper pero súper mega locos también estos otros bloques realmente todo pero absolutamente todo de microp ya está otra vez en esta versión realmente la otra versión como dijeron siempre los desarrolladores fue simplemente una versión de que era posterior a la 1.1 a la 1.0 y no era posterior a la 1.1 entonces básicamente lo más relevante de esta actualización fue de que se volvió agregar todas las cosas y se implementó ya el cartógrafo pero básicamente el cartógrafo les voy a hacer otro vídeo porque realmente el cartógrafo es un poquito ya más complicado de hacerlo ya es un poquito más complicado de realizarlo porque podríamos ver acá simplemente están los mapas estos mapas pues no son mapas son mapas normales no son como el cartógrafo el cartógrafo necesita otra funcionalidad necesita otras cositas que realmente esto los vamos a ir a estar viendo con el paso de los vídeos y pues la lo que pusieron los desarrolladores en la página de corrección de bugs es que simplemente se corrigieron muchos pero muchos bus que están actualmente en la un que estaban actualmente en la 1.1 build 2 creo que era y pues ya con esta build 3 pues ya se solucionaron ya está un montón pero un montón estable esta versión la verdad si hay un poquito evidentemente un poquito pero un poquito de lag la verdad pero pues ustedes le pueden bajar este lag simplemente haciendo lo que vieron que hice yo ahorita mismo simplemente bajando los gráficos porque los gráficos realmente no son algo que se necesitan tanto en microsoft porque a la verdad es que los gráficos están un poquito locos en microsoft no entonces lo más relevante fueron esta la del regreso de todas pero todas las cosas nuevas que ya teníamos a la 1.1 y por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye